Comunidad del municipio de Yondó protestó frente a las instalaciones de la empresa EPM con el fin de obtener una respuesta por parte de la entidad por el alto costo del kilovatio. Además, señalan como deficiente el servicio que prestan en este municipio. Nos encontramos en el día de hoy frente a las instalaciones de EPM, en un plantón, en una protesta, en un reclamo por el pésimo servicio que se viene dando de energía en Yondó. Tenemos unos puntos para tratar con EPM. ¿Qué estamos exigiendo? Que nos atienda una comisión de alto nivel de EPM para poder plantear los puntos que tenemos para ver qué solución le damos a esto. Aquí estamos con el representante de los comerciantes y con un representante del corregimiento de San Miguel del Tigre que también nos pueden expresar parte de la problemática que estamos viviendo. En esta protesta, uno de los comerciantes del municipio invitó al gremio a unirse a la manifestación de esta inconformidad, ya que asegura que ellos se han visto drásticamente afectados por esta problemática en la que se encuentran en Yondó. Queremos invitar a todos los comerciantes a que hagan parte de este plantón. La idea es, tanto los comerciantes han sufrido pérdidas en sus negocios por el mal servicio, por esos bajones. Vea, nos ha tocado comprar ya estos utensilios para que los autodomésticos no se nos dañen. Entonces, queremos darle la invitación a todos los comerciantes a que EPM venga y nos pongan la cara, ¿sí? Porque la verdad, ya no podemos con esta situación. Los servicios de EPM se están elevando al 200%. Gente que pagaba 50, 100 mil pesos ya está pagando 300 mil. Entonces, que nos vengan y nos expliquen qué es lo que está pasando. Gracias a la invitación de San Miguel del Tigre, que nos unimos a esta causa y aquí estamos en representación de los comerciantes. De igual manera, comunidad en zona rural también se hizo presente desde San Miguel del Tigre. También manifestantes llegaron para apoyar este plantón, pues ellos señalan que se han visto afectados por la problemática y piden al grupo EPM el traslado de una comisión de la empresa para verificar las denuncias en este municipio antioqueño. A toda la comunidad de Yondó, de verdad, la invitación a que nos unamos a esta causa. Estamos perjudicados todos hoy acá en representación de San Miguel del Tigre, pero realmente es unido, Yondó. Yondó porque todos estamos afectados y yo pienso que la problemática ha sido ya relatada por nuestros compañeros. ¿Y qué pedimos? El respaldo y que se traslade una comisión de EPM a nuestro municipio. Ya tenemos el pliego de petición para llegar a unos acuerdos, pero realmente queremos sacar adelante esta problemática que la solucionemos lo más pronto posible y todos quedemos contentos. Pero el alto costo, el alto costo que nos ha venido aquejando, que ha subido hasta más del 100%. Entonces, esto es lo que estamos llevando a cabo hoy, este plantón, la reclamación. Y pronto esperamos que nos atienda la comisión de EPM. Las protestas continuarán hasta tanto tengan respuesta a sus reclamos. Se espera que en las próximas horas la empresa EPM entregue declaraciones frente a las peticiones que hace la comunidad al reclamar un mejor servicio.